Creí que había sol en este mundo En el antiguo hallar felicidad Ahora ya no soy la ciega errante Desde que soy tu amante vive mi corazón Y voy a gritarle a todo el mundo Que estoy iluminada con la luz de tu querer Ahora ya no soy la ciega errante Desde que soy tu amante vive mi corazón Y voy a gritarle a todo el mundo Que estoy iluminada con la luz de tu querer Gracias mi amor por tu cariño Que has dado como a un niño Razón para vivir Por eso te quiero raramente Y tenlo muy presente Que siempre te amaré Gracias mi amor por tu cariño Que has dado como a un niño Razón para vivir Por eso te quiero raramente Y tenlo muy presente Que siempre te amaré Gracias mi amor por tu cariño Gracias mi amor por tu cariño Que has dado como a un niño Razón para vivir Por eso te quiero raramente Por eso te quiero raramente Que siempre te amaré Gracias mi amor por tu cariño 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 Gracias mi amor por tu cariño